Hola mis queridos cosechadores, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a experimentar. Analizaremos el pH del agua y el cloro en el agua. Es porque matan los microorganismos y bacterias que existen en el agua, los cuales provocan un daño a la salud de las personas que consumimos, consumimos el agua. El agua para ser potable, según nuestra ley, tiene que tener ciertas concentraciones de cloro diluido y el mínimo que son es 0,2 miligramos por litro y el máximo es 2 miligramos por litro de agua. Para eso vamos a utilizar los siguientes materiales. Fíjense en esto. Utilizaremos las mascarillas que fueron enviadas a sus colegios, ya porque el cloro es fuerte. También tenemos este set o este kit para medir el cloro y para medir el pH. Utilizaremos los guantes desechables para no dañarnos nuestras manitos. Tendremos una muestra de agua potable. Tendremos una muestra de agua lluvia. También tenemos que tener toalla nova y un recipiente con agua para limpiar algunas especies que vamos a ocupar. Esos van a ser los materiales que utilizaremos hoy. Antes de analizar las muestras, aclararemos el significado de pH y cloro. ¿Qué es la escala de pH? Primero, aquí tenemos la escala de pH. Sirve para medir el grado de acidez o basicidad de una sustancia. El número 7 va a ser neutro, con un margen de 6 y 8. Si es mayor a 7 es porque es alcalino o básico. Si el número es menor o el color es diferente como el rojo, es porque es muy ácido. Esta es la escala para medir el pH de una sustancia, de cualquiera sustancia. También tenemos la tabla para medir el cloro. El cloro es una sustancia que actúa como un agente que elimina las bacterias y los virus. El cloro recomendado se encuentra entre el 1,2 y el 0,3. Si está bajo el nivel es porque pueden proliferarse las algas, pueden ponerse las paredes resbaladizas, el agua se ve turbia o porque tiene bacterias. Si está en un alto nivel de cloro, esto puede ser que tiene una decoloración, irrita los ojos, irrita las mucosas, tiene un olor intenso y puede oxidar los metales. Bueno, ahora manos a la obra. Ahora vamos a experimentar y vamos a pedir el pH del agua potable. Aquí tengo el frasquito de agua potable y el cloro. Vamos a vaciar de un lado hasta la marca y al otro lado. Agua potable. Fíjense bien, en ambos lados pusimos agua potable. Vamos a medir el pH y vamos a medir el cloro. Y para eso vamos a ocupar cinco gotitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco gotitas para el pH. Tapamos, amarillo, agitamos. Agitamos y observamos. Entonces, ustedes van a hacer valer el color según la medición que tengan y van a anotar el numerito. En este caso, el pH se asemeja mucho al 7,2 entre 7,6. Entonces, ustedes van a colocar pH del agua potable 7,6. Cloro del agua está indicándome que es un 2,2 más o menos, que es el ideal. Y el pH está cercano al ideal también 7,6. Eso lo anotan en su tabla de datos. Finalizando, haremos la medición del pH del cloro del agua lluvia. ¿Cuánto mide el pH del agua lluvia? ¿Cuánto mide el cloro del agua lluvia? ¿Una tiene más pH que el otro o por qué tiene menos cloro que el otro? Estirando la medición del agua lluvia. ¿Cuánto mide el nochmal pulls que el auto lluvial? ¿Cuánto mide la medición del UCD?